¡Hola madres! Por aquí Yassi. Les recuerdo que este fin de semana empieza nuestra gira internacional de nuestro show de stand-up de Yassi Nacer. Nos vemos este 5 de mayo en Bogotá, el 8 de mayo en Santiago de Chile, el 11 de mayo en Buenos Aires, Argentina, el 24 de mayo en Barcelona y el 25 de mayo en Madrid. Así que ya saben, si no han comprado sus entradas todavía, recuerden que aquí abajo encuentran el enlace y apúrense antes de que se acaben. ¡Ay, nos vemos! ¡Qué emoción! ¡Te caen! Es Nacer, es Kassi, es Nacer, es Kassi, es Nacer, yeah. Si las universidades llegan a abrir como historia potaxia, te lo juro por Dios que yo me voy a meter a estudiar. ¿Harías un diplomado en cultura potaxia? Sí, ponte que hagan como una tesis de las culturas de internet y abren algo potaxia, yo me voy a ir a meter allá. Y yo voy a ir a decir, miren, yo soy experta en tal cosa y tal, y vengo a aportar mis datos de mi cerebro. Ok, y yo te apoyo. Tú obviamente me tienes que apoyar Yo te apoyo, te doy plata Para que vayas a hacer tus investigaciones Tú vas a ser mi sugar daddy financiera Sí, yo te voy a dar tu dinero Para que tú vayas a hacer tus investigaciones Amiga, no, pero amo ser potaxi Es como que esta uña A mí me gusta que tú seas potaxi A mí me gusta Porque yo me entero de cosas que yo no sabía Sabes que yo no estoy viendo tanto TikTok Pero las cosas porque me da como estrés Porque digo, ay, no he subido videos Ay, claro, eso nos pasa Epa, si ustedes quieren un episodio Como de nosotras hablando de la presión Que tiene en nuestro trabajo Pero nosotras ya lo hicimos Pero este es con otro ángulo Claro, pero yo siento que Lo que te había explicado Que como que nosotros hablando de esto Vamos a aparecer el meme este de Parasite Que es la jeba diciendo Ay, qué difícil mi vida Y el tipo que me fue a mi amiguita Amiga, pero, o sea, yo estoy muy agradecida Pero también es difícil No, claro, cada cosa tiene su dificultad Porque toda la gente Cualquier tipo de trabajo sufre Pues tiene su dificultad A veces nosotras tenemos que grabar Y se va la luz ¿Cómo hoy qué? Y quedamos como unas tontas Esperando que si cuatro o cinco horas No, marica Hoy se fue a las once y cuarenta Y eran las cinco Y no llegaba la luz Y qué fastidio Entonces el otro día se nos fue la luz Y nos tuvimos que ir a un spa A arreglarnos las uñas ¿Te acuerdas? Qué fastidio, marico Es verdad Es verdad Y terminamos a arreglar unas uñas Y no vinimos Y no había luz Y nosotros como ¿Qué coño está pasando? Qué fastidio 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 Entonces, obviamente tenemos problemas O sea, de ese tipo Que perdemos mucho tiempo Y no podemos grabar, pues Y grabar, o sea Perder cinco horas de un día Es burda Por cierto ¿Qué pasó? Voten 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 Vayan a votar Voten Voten aquí Voten aquí Y voten aquí Vayan y ejercen su derecho al voto Voten No, que no sirve Voten Voten, amigos Qué fastidio Vayan a votar Vayan a votar No, que vaya a votar Vote Vote Si usted está aquí Y puede votar Vote Claro, hay que votar No le quita una hora del día Claro Un domingo diferente Vas a votar Y vas a tener un tema de conversación Claro Porque tú fuiste a votar Ah, ¿qué pasó? Y cuéntame qué tal No, y con la señora ahí de la no Que esta vez iba a cambiar No, que esta vez no Que no sé qué Y se arma una conversación Tú te imaginas que O tú encuentras Socializas Haces amigos Claro O que tú encuentras el amor En el centro de votación O a tu ex Y le puedes decir sus vainas también Como eres una tonta Y vas y votas Y Pero eres una tonta responsable Que vino a votar Así que O sea, tú le dices a tu ex Tu ex A tu ex A tu ex Tú le dices a tu ex Eres una tonta Pero te respeto Porque viniste a votar Porque viniste a votar Y después Suben la respectiva foto Así Pero rico, ¿sabes que cuando María Ángel Ruiz Sigue esa foto? ¿Tú te acuerdas? Es un ícono Vamos a ponerla aquí Yo también la soy Porque yo tengo el dedo También pequeño Como largo Y yo Mira, María Ángel Ruiz María Ángel Ruiz Te amamos mucho Eres una reina Eres una pequeña reina Y tienes estructura Ósea lesbiana Es verdad En tus manos Es como ¿Sabes que? A mí me dijeron Que eso es cancelable Decir que yo tengo Estructura ósea Lesbiana Pero si yo soy lesbiana Mi amiga puede hablar De su cultura De lesbianismo Porque ella Ella es lesbiana Yo siento que Yo tengo estructura ósea De lesbiana Te la explico ¿Tú crees que eso existe? Yo siento que en mí existe Porque es como cuando la gente dice No, él parece marico Y efectivamente es marico Eso es lo que decían Mis papás de mí Bueno Por ejemplo, tú Claro No es por nada Tú no necesitas hablar Para ellos Vete Y yo dices Él es marico Él tiene estructura ósea De gay Pero yo creo que es porque Yo soy muy bonita Y los hombres que somos muy bonitos Como que Coño, sí Nos vemos súper coquete Es muy venido Y espero yo soy bonita Y no soy como Ni un extremo ni el otro O sea, no hiper masculino Pero también ¿Y yo qué soy? Coquete Yo siento que soy guapa Pero no soy tan Amiga, tú eres bonita Tú eres árabe Yo sé que yo soy árabe Pero yo no me considero Una jeva Ay, la más bella del grupo Comenten aquí abajo Si Neyser les parece bonita Sí, puedo ser bonita Que van a decir que así Y si yo les parezco bonita Tú eres bella Claro, tú también Vamos a besarnos Yo soy bonita Yo soy como Ah, pero tengo gripe Yo me siento como Sí, sí Por dejarte escupir Eres una cochina Te lo digo aquí Enfrente de todos Claro Pero eres real, amiga Y te respeto porque Eres puta Como dices ser Claro Eres tan arrecha Como dices ser Iba a decir algo Pero te iba a dejar en la calle Y por eso me callé No, dilo No, amiga Dilo Porque a ti te da Tú si eres arrecha Porque ahorita vamos a hablar Del hate de internet Tú si eres arrecha Dilo Porque tú me tienes asco A mí que soy tu amiga Pero tú sí puedes viajar Ir a mamarte por allá Bien lejos ¿Verdad? De una desconocida Amiga que yo te tengo expiada Y perdón que esto aquí Pero machismo en Patreon Por cuatro bolitas al mes O si quieren Pueden ir a nuestra gira internacional Que ya va a empezar Esta es nuestra última semana En Venezuela, amigas O sea, ya en unos días Estamos viajando para Colombia O sea, este domingo Estamos dando Nuestra primera función De la gira internacional En Colombia Que por eso es cierto Ya está soldado Del VIP Todavía quedan entradas general Bueno, sí Qué emoción Y después vamos a Chile Vamos a estar en Argentina Y a finales de junio Mentira de mayo Vamos a estar en Barcelona Y Madrid Vamos a pasar otra vez Así que vayan Aquí está el link De las entradas Amiga, estás muy bonita Gracias Siento que Ah, ya te quería contar Coño ¿Te acuerdas que yo estaba Con una broma? Que no culiaba Que quién me culiaba Cuando me culiaba Que una mujer para Neyser Que una novia para Neyser Lo logramos Yo creo que Lo logramos País, Venezuela Lo logramos Claro, todos ejercieron El derecho al voto De que cojas, amiga Porque Y fue una manifestación A nivel nacional Y todas las personas Que ven este podcast Que lo manifestaron Muchas gracias Marico Porque mi amiga Ya tuvo sexo Pude tener sexo Amiga Amiga, estoy feliz Y esto lo estoy compartiendo Abiertamente No importa si el video Lo desmonetizan Es verdad Pero vale la pena Compartir la noticia Vale la pena Porque esto es feriado Esto es un evento nacional LGBT Que yo haya logrado Eso Es como Yo pensé que no lo iba a lograr Guay, lo lograste Y lo logré, amiguita Y tripié Estoy orgullosa Y yo también estoy orgullosa Estoy muy orgullosa De ti Bueno, eso es lo que te quería contar Empezando este episodio Por ahí Por buenas noticias Den like Den like Para que Neyser siga Y yo también Porque yo también Buenas noticias No, tú también Tú también tuviste tu Porque yo me fui Y a ti Y te llegó tu hombre Sí, mi novio me vino a visitar Sí, yo me fui a visitar Allá a una persona Estoy muy feliz Sí, yo sé Te es muy bonita Estamos en esta hijitera O sea, sí Yo creo que sí El amor me tiene muy bonito Sí, eres muy bonito Más que todo el amor propio Pero el amor A mí me gusta estar muy enamorada Sí, yo sé Y te es muy lindo Y estoy como glowy Sí Estoy como un sucubo Pero de amor I am the love witch Es verdad Eres muy bonito Si me estás viendo Te amo, amor Qué lindo Ajá Vamos a empezar Porque este episodio Es de Empezamos con ira Vamos a empezar con arrechera Vamos a ver Porque Nosotras estábamos hablando Ayer Cuando no tenemos luz Que La gente en internet Está muy odiosa Últimamente La gente en internet Está maluca Yo le estaba diciendo A mi amiguita Como que ¿Por qué la gente en internet Será tan odiosa? Porque Salió el Boiler Room Iconic Arca Todos los DJs Que se presentaron Frank es un bello DJ Frank es un precioso Ay, más lindo ¿Te acuerdas? En lo de Arca Nos prestó su camerino Y que vengan Se queden aquí Sí, él es muy cuchillo Ahorita lo vamos a ver Espero que podamos compartir Con él Cuando vayamos a España Es guapo Pero bueno ¿Qué te iba a decir? Todos los que se presentaron Súper cool Y la gente andaba quemando A un chamo Que fue a Boller Pero la gente Con una rechera Y es como Ese chamo Lo conocimos nosotras Porque yo abrí el Boiler Room Y yo vi A él lo contrataron Para bailar Y devoró toda la noche ¿Tú crees que esa persona Está ahí al lado de Arca ¿Por qué? Porque lo contrataron Fastidiosa ¿Acaso estabas tú? No estabas tú Lo contrataron A él ¿Te da rabia? Y es como Eso es lo que le pasa a la gente Me parece siempre Porque es como Coño Es un evento súper cool Arca la primera vez aquí en Venezuela El Boiler Room Primera vez aquí en Venezuela Entonces como Porque van a lanzar hate Te van a dedicar a criticar Le cayó mucho hate Y yo digo Pero esto es innecesario Luego también Estamos hablando de eso Como que siempre Están cancelando algo Están cancelando a alguien A mí siempre A tu amiga A mí siempre me cancelan O que también Tú te metes en Twitter Y es como Todos los días Están odiando algo Sí Y a mí Yo por eso me he alejado de Twitter Yo solo subo fotos Que sí Conti después de entrenar Para mantener el algoritmo El engagement Y me voy Yo sirvo coño Y me voy Porque Qué energía tan negativa amiga No es que Estás pasada de problemas Amiga Qué problemática No que no bailaron bien Bueno Porque no compraste un pasaje Y viniste tú a Venezuela Para estar al lado de Arca Bailando Para ver qué tan arrecho Lo haces tú Pues Eres una tonta Eres una tonta Eres una tonta Que solo sabes criticar No es para ti Claro Si no te gusta Es que no es para ti ¿Para qué lo viste? Para criticar Eres una tonta No tienes nada que hacer amiguita La persona que se meta con Arca Le caemos a coñazo Le caemos a coñazo Nosotras no somos Personas violentas No Pero literariamente Te podemos caer a coñazos En Twitter Sí Te vamos a entrar a coñazo Si te metes con Arca Te vamos a Te vamos a entrar a coñazo Si te metes con Lana del Rey Y con Arca Y con Arca Métete con quien tú quieras Pero con ellas dos Y con nuestra familia también Ah bueno también Caemos a coñazo Porque coño Claro Para decir Venimos de nuestra madre Pues hay que Ah claro Ah claro Bueno lo que estamos contando Es distinto Es distinto Es distinto Tú haces un tweet lleno de odio Y no coño no entiendo esto Que coño también Coño googlealo Claro Siempre lo puedes googlear No lo tienes que tuitear Te puedes meter en Twitter A decir tonterías Puedes googlear algo Puedes googlear Si tú puedes hacer un tweet Tú puedes investigar Coño Coño que significa esto Lo buscas en internet Porque ahora hay internet Twitter es un lugar de opinión No es un lugar de investigación Menos mal En los años 1600 por allá Pan 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 No existe No existía Twitter Internet ni Twitter Porque la gente se escribía cartas Como unas tontas Y eso tardaba como Me imagino que meses en llegar O días Y menos mal la gente No podía O sea Y no había internet O sea serían más tontas Que ahorita No serían súper tontas Serían súper tontas Dirían ¿Quién está vendiendo ahí Un condón de pescado? En Marketplace Buenas tardes Buenas tardes Querido grupo Bueno si lo he escrito Súper letras Súper conti Así como Que es la letra conti De libros Y de cartas Y poemas A mí sí me gusta Que me escriban bailes Aunque yo te digo una cosa Eso mismo Vivir en ese tiempo Horrible me imagino La higiene Y puras pulgas Y garrapatas encima de la gente Pero Y racismo Y racismo Y esclavitud Y esclavitud Y clasismo Y machismo Ay no que horrible Misoginia Pero Que romántico Lo que rescato De esta época Tan horrible Que dijiste amiga Tú dijiste Taylor Swift Yo dije Pero Taylor amiga ¿Qué te pasa? Viste Yo dije Taylor Swift Pero lo que yo rescato Es que Imagínate que romántico Que no puedes hablar Por más nada Y te tenga que escribir cartas Y te la manden Que sin un caballo No y ese Y lo que yo te digo Es como un poco Como con los presos Que los presos Tú le mandas cartas Y te respondes Yo a veces digo ¿Cómo aguantas tú Ese queso? Porque yo te digo Una cosa Yo imagino Pero yo no imagino Tanto Yo necesito Hola mi amor Cómo está Alu Que mira Qué rico Que te digan Un mensajito Que te manden En una fotito Como tú Cómo hacían Esa gente En esa época ¿Tú te imaginas Como que La gente Hacía sexting Por cartas Y te la escribía Al cuerpo Y tipo Mandaban como Una pintura De ellos mismos O sea Es que la gente Antes la pintaban Así para una nude Y la mandaban Mira 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 este retrato Que me dice Muñeco Para ti Andrés Bello Mi amor Amiga Que es una pintura En acuarela Coño Me parece que sí Y eso es como Un nude Que te enviaron Y que no Tiene caducidad Porque no es eso De que envías Diez segundos Nada más Estás mandando Un retrato Y es una obra de arte Que queda para toda la vida Yo te voy a decir algo Mis nudes Deberían estar en un museo Cuando yo me muera Pero en muchos años Ok Yo creo que sí Porque los he visto Porque somos muy lindas Lo he tenido La oportunidad Y la dicha De ver tus nudes Y de verdad Que qué buen Qué buen talento Tienes para tomarte fotos Amiga Yo soy una modelo Yo te he mostrado Los míos Claro Tú me inspiras Gracias amiga Tú me inspiras Yo espero No sé lo más lindo Que me han dicho Yo espero Yo espero tener Unas fotos así De lindas Como tú En algún momento De verdad Que te admiro Por eso Buenísimas fotos Si las quieren ver Suscríbanse a Patreon Y por ahí nos convence Por ahí nos convence Capaz Quién sabe Madre Nada que estás muy bonita Gracias Tú también Y bueno Hablábamos de que La gente está muy odiosa La gente está odiosa Y como la gente está odiosa Nosotras también Queríamos estar odiosas Hoy Y vamos a chismear Vamos a decir cuentos personales Claro Tenemos 29 años Nosotras No Que tienes 15 años Eso no es tu problema Si quieres ver el chisme Te quedas Y no te vas Exacto No te gusta Te vas y no ves Nosotras Tenemos una dinámica Que no es agresiva Ni nada Pero nosotras Queríamos hacer Nuestro propio burn bug Solo que no vamos a decir Lo vamos a hacer en anonimato En anonimato Tipo vamos a echar un chisme De gente que conocemos Que Coño Te estamos quemando No vamos a decir tu nombre Pero si la situación Se dice el pecado Más no el pecador Y tú lo vas a ver Y tú lo vas a ver Y tú lo vas a ver Porque tú Estás obsesionado con esto Entonces Aquí Este episodio es para ti bebé Porque eres una tonta Porque está pasada de tonta Entonces Este es nuestro Burn ball Porque es un ball Y tenemos como unos tópicos De mango bajito De tres dólares Amiga pero mira Aquí hay nueve papelitos Que nosotras escribimos Con tópicos Que vamos a ir como chismeando ¿No? Ok Chismes personales Y cosas así Y Sin nombre Pero O sea la condición es como que Si es muy fuerte Lo puedes contar en Patreon Ok Pero solo tienes Son nueve papeles Tienes solo tres opciones Tres opciones Que solo en Patreon Porque coño Para mantener ahí La tranquilidad El ser humano O lo ponemos más difícil No tres cada una Sino tres entre las dos Está bien Y hay que pensar sabiamente Coño este chisme Lo vamos a contar y tal Ok Y así para que Para que ustedes no digan Ah pero son nueve Entonces seis son para Patreon Coño para que vean Que pensamos en ustedes Vieron Este Sácalo pues No quiero ver Dale amiguita 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 Wow Este Ok Un chisme Sobre algo que te hicieron Por celos Amiga Cuenta algo así Algo que yo hice O algo que me hicieron No Algo que te hicieron a ti Por celos Como una Una persona Que te hizo algo Ya sea un amigo Una pareja No sé Para algo chico Si es como que Un interés romántico Que tú tuviste Más de pinga Si fue un interés romántico Este Coño Yo no sé si esto es chanceo Capaz yo no lo había visto Pero yo tenía una amiga En ese momento Ya yo tenía pareja Pero tenía una amiga Que me dice Coño me gusta tu forro Vamos a cambiarlo Y cambiamos de forro Y mi Y mi pareja cuando lo vio A mi pareja del momento Agarró el forro Y lo botó por la ventana El tuyo O el de la otra persona El de la otra persona Y yo me quedé sin forro Wow Pero eso lo hizo Frente de la otra persona No lo hizo en frente de mí Y tipo me quitó el forro Y lo botó por la ventana Del edificio Tipo del apartamento Y eso cayó En el jardín De la residencia Que fuerte Y fue como Coño esto está como Porque me lanzaste El forro Yo no estaba chanceando Me dieron Intercambio forro Y era mi amiga Claro Yo le gustaba antes A esta amiga Claro Pero eso no quiere decir Eso no quiere decir Que yo tenía algo Con esa amiga Claro Porque yo nunca le paré Éramos amigas Claro Para pensar Pero capaz te estaba chanceando Capaz me estaba chanceando Pero había necesidad De botarme forro Ustedes saben que las lesbianas Chancean más raro Ustedes tienen como Sus rituales de apareamiento Bien rarísimos Ustedes Tienen unas interacciones Que por eso las películas Lesbianas son para pensar Porque tú quedas No, guarda Las carajas no se hablan Solo se ven en un segundo Y no hay serviste Así chanceamos Nosotras las lesbianas Es que es difícil Yo te lo digo Yo te lo digo aquí Yo sé que para ti Tú no lo entiendes No, porque soy linda Tú no eres lesbiana Pero es muy difícil Salir con mujeres Es muy complicado Por eso no lo hago Por eso no lo haces Nosotras somos O sea Sí, podemos Nos puede gustar Lo casual Muy todo lo que tú digas Pero coño Nos cuesta mucho Relacionarnos entre nosotras Una pena Una cosa Una Un respeto Un Ay no Usted Yo Ay no Usted muy gocho No se atoche Amiga Pues sí Este Respondemos uno y uno O las dos cada uno Uno y uno Ok Ya yo respondí el mío de celos ¿Cuál vas a responder tú de celos? Ah, tengo que responder Claro No, lo tienes que decir Algo que me han dicho Me han hecho por celos Sí, que no sea traumático Por favor Es que mis experiencias Han sido traumáticas Por eso te digo Bueno Eso es lo feo O sea Mi ex Este Yo conté aquí en YouTube Y en Patreon hay dos episodios De una hora cada uno Que fue una relación súper chimba Y él Él tenía mi cuenta siempre De Instagram abierta en su teléfono Sí, eso me parecía raro Y porque con la excusa de ayudarme A responder mensajes y cosas así Y lo que hacía era como Bloquearme tipos Me borraba gente Gente que me escribía Le di un follow a amigos Y fue como Yo después de eso Como que me empecé a dar cuenta Y ya dije como Que qué bicho tan loco Puedes ser dicho psycho Pero Te puedo decir algo que yo Que a mí me hacía mucho ruido En ese momento ¿Qué? Que creo que no te lo dije Que cuando tú estabas así conmigo De repente llegaba él Y te decía Coño, no me gusta que le digas Esta palabra a este tipo Por favor, córtala ya Y así como te decía Y tú Ok, está bien Fuerte Fuerte Y yo recuerdo que La gente que me pedía fotos O sea, que se acercaba a mí Y me decía Mira, una foto Y tipo Yo soy muy cariñosa Pues yo como que Sí, tú eres muy cuchi O sea, yo como que Siempre me acerco Y si me piden un abrazo Abrazo Y yo me tomaba fotos Con gente Con tipos que me pedían Y los abrazaba Y yo era así como que Ay, tal Como Charmy Como tú eres Entonces, coño Un día también me dijo Como que Me pasó una foto mía así Abrazando a alguien A tres personas De hecho tomó tres screenshots Y entonces Este Él me dijo como que No tienes por qué abrazar así A la gente y tal O también No me deja usar faldas Amiga Eso me parece bien raro Eso O sea, yo Yo no tengo Yo te digo una cosa Yo no voy a ser aquí Una persona que no te diga Yo soy una persona Que me considero Celosa No celosa Pero es como Coño, si yo estoy saliendo Con alguien Y tú no puedes ser exclusivo Diego No me interesas tanto Claro Se me quita el interés Rápidamente Porque a mí me gusta Es como que Que yo he Obviamente pensado En el poliamor Y todo esto Como una posibilidad Todavía no llego ahí Pero no sé si llegue Pero en este momento De mi vida Es como coño Yo aprecio mucho La exclusividad Y si tú no puedes ser Exclusivo conmigo Como que coño Que fastidio Se me quita rápido El interés Porque es como Que la diga No, yo también Yo soy como que La atención es para mí Y la mía es para ti Yo soy, claro Exacto Estoy dando este momento De mi vida Yo solo quiero compartirlo contigo Y si tú no quieres Compartirlo conmigo De la misma forma Bueno Claro Ustedes tienen que estar En los lugares Donde se sientan cómodos Exactamente Donde estas cosas Puedan hablarlas Y cada persona Tiene sus términos Que le funcionan A esa persona Exacto Para que no nos vayan Pero mentes cerradas No, mentes cerradas Coño, no sé Pues somos un poquito Conservadoras capaz En ese aspecto Yo no siento que sea eso Yo lo que siento Es que soy una enamorada Pues y no Claro Y me cuesta mucho Como crear vínculos emocionales Con varias personas Pero no quiere decir Que no exista Hay gente que lo logra Coño, que de pinga A mí me hubiese gustado Cool, saca otro Otro papel Suéltale Ok, tenemos O sea, son chismes ¿Sabes qué? Salude aquí a la gente de Twitter Porque les pedimos Que nos saludaran por Twitter Y coño, mandaron muchos saludos Mandaron muchos Vamos a leer un poquito Vengan a Maracaibo Diosito, por favor Saludos a Sandy Que Sandy puso Hola, gays Hola, gays Hola Hola, mami Y papi Porque Sandy es Mira, venga a Maracaibo Ay, esa máfer Me cae súper bien Ella es bien de pinga Ella es diseñadora Ella es bien chévere Eres bien de pinga Si nos estás viendo Sí, vamos a Maracaibo Graba esto y suelo en tus historias Porque te saludamos Es verdad Si eres tan amiga nuestra como es ¿Quién más? Mira Mira, esta persona la tengo silenciada Mira, ella se llama Joy Limar Que icónica Joy Limar Joy Limar Madres Mira, ella es más bella Oriana Oriana Ella que es una bella Ella es súper linda Es súper linda Mira, sus seguidores son 222 Amiga Ah, viste Señales 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 Oriana es una preciosa Saludos César Aramis Comediante Comediante En Argentina Venezuela Sí Besos Nos vemos por allá Cuando nos veamos Es verdad Nos vemos por allá Cuando nos veamos Para el show Es el once de ahorita O sea, ya Claro Mira, vamos a seguir leyendo Estoy leyendo Hola, salud de Maracay sin luz Ay Mucha fuerza Hoy nos las quitaron cuatro horas Sí, bastante Ay, ya basta Ya basta Ay, burda Gente nos saludó Me encanta Me siento como un programa de televisión, amiga Muévete a sacar el episodio Es lo que es, maldita Ay, Dios Hoy yo vale once, once Por cierto Coño, yo tengo una cosa La gente está agresiva La gente está agresiva, chicos Que en estos días Me están pidiendo un Me están pidiendo un Mira, para cuando Primero el primer mensaje En marzo Lo vamos a poner aquí Aquí lo vamos Creo que en marzo No me acuerdo Decía como que mira Este Para cuando te nerife Mi reina Así como unas caritas tristes y tal Claro Y el siguiente mensaje Hace dos días Para cuando te nerife Maldita Ella se molestó Ella dijo Préstame atención Préstame atención Y le presté atención Y le dije Amanecimos agresivos Y no me respondió Chismes sobre exes No, ahora Ok, un chisme así Este Empieza tú Ok A ver que te voy a contar De mi ex Ay, amiga Que chimbo esto De tu ex De mi ex No este ex Sino otro ex Que, coño Que para atrás Cuando él me dijo esto El Ojo Yo en este momento He estado En un hueco En mi vida Y yo vivía En Trujillo Y yo tuve un noviecito Que risa Que tú Que tú Todos tus cuentos Primero dices Coño Yo estaba en Trujillo Como que Amiga Porque Salud mental Déjame buscarnos Agua Ok, por favor Bueno, madre Te cuento A ver, rompe Hace torta Porque este chisme Está bueno Sí Falta el cafecito Nada, te cuento Que yo tuve Un novio Yo estaba saliendo Con un muchacho Ahí Y marico Él un día Me contó Que fue a una fiesta Y se robó Una botella De Como de De ron O algo así Como que la pidió Y se la robó Y no quería pagar Unas cervezas Y él me lo contó Como si fuera Un Como una broma Y también Me contó Que fue para Una reunión En una casa Y Ah, esto es súper feo Fue una reunión Para una casa Que era por su casa Y abrió la nevera Y agarró una botella De Era también como de ron Y se la robó Y cuando se dieron cuenta En la casa Tipo el dueño Pensó que había sido El hermano de él Y se entraron a golpes Sí, es como La situación es como Muy 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 wild Y Se entraron a golpes Y él me lo echó Como un chiste Y yo le dije Como Amigo Eso es robar ¿Sabes? Es como Que para atrás Y es como Porque robas alcohol Hay gente que no tiene valor Amiga Yo Por eso te digo O sea Yo estuve con una guaran Y bueno Ese fue uno de mis exes Que dije Amiguito Por Dios O sea Wow Sabes que yo no tengo Muchos exes Pero sí he tenido gente Con la que he salido Ajá Eso es lo que cuenta Eso cuenta también Entonces voy a contar A una de las personas Con la que salí Con la que no pude Concretar nada Por esto mismo Porque era como Que coño No te No No Esto no es No se puede Ok Entonces esto es un ex cuadre Cuenta como ex Coño Este Le empecé a conocer Todo oculto Chévere Pero muy controladora Y a mí me molesta Que me controlen Entonces como que No le gustaba Que Que por ejemplo Yo Yo era tan unida Con mi familia Le daba rabia Me quería No separar De mi familia Pero era como Que coño Tu familia no te quiere Como yo Tú me tienes que elegir Por encima de tu familia Yo no soy tu prioridad Y era como que amiguita Esos valores Estaban como bien Mira amiguita Tenemos dos meses Conociéndonos Sabes Yo a mi familia La conozco desde que nací Claro Obviamente Voy a elegir Mi familia Por encima de ti Creo que eso está Claro Creo que para mí Eso era como que Lo normal Y me hacía sentir Que no Que yo Que yo no Que no Que eso No debía ser así Sino que yo Debería elegir Debería elegir Mi relación Por encima De todo lo demás Y yo dije Coño Para pensar Porque este es mi Este es mi base Claro Estos son mis cimientos Como me vas a decir Que lo dejes de un día para otro Y eso lo dejaste para atrás Con esa persona Claro Porque yo dije Coño Yo ahí vi los red flags De una vez al principio Al principio A los primeros meses Y dije Ah listo ya Y me fui Dije no 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 O sea no hay manera O sea si nos estamos conociendo Y me estás pidiendo ya Ese tipo de cosas Imagínate después No sé No estoy pendiente Ok vamos a sacar otro Esta fuerte amiga Estuvo fuerte Vamos a sacar otro Hay que tener cuidado Con la gente Con la gente que te quiere alejar De tu grupo de apoyo Esta chismón Es raro Un chisme familiar Un chisme familiar Vamos a ver Tengo tantos Mi familia está loca Ok Mi familia por parte de mamá Están locos Pero de remate Es una locura De panas son locos Y yo sin cuerda O sea tú así me ves Tú dices coño Mi amiga está un poquito desequilibrada Imagínate mi familia Es como el triple De lo que estás viendo aquí Ok pero hay un chisme pues Bueno un chisme Mi familia Que es como que Andan Maricos Tienen momentos En donde se obsesionan con vainas Mi mamá por ejemplo Tuve un momento En donde se obsesionó Con tener una granja Y empezó a comprar Y a comprar gallina Y ahorita tenemos Demasiadas gallinas Yo sé Eso es muy icónico Y mi mamá vende huevo ahora Porque tiene tantas gallinas Que le dan un poco de huevo Ella dijo emprendimiento Emprendimiento Yo te voy a decir una cosa Si tu mamá fuera tiktoker Iconic Sería súper famosa Sería súper famosa Porque es como Te da simple life Porque tiene una granja Y entonces ahorita La mamá de Neyser Está obsesionada Con las piedras No la piedra De la que te metes Por si acaso Si no las piedras Y me dio una gema a mí Y a ti también Te dio una piedra Entonces Se compró una máquina Pataya a piedra Pataya a piedra Y para ver Qué tipo de piedra es Y tiene una aplicación Entonces dice Esta piedra Está al baile Y yo venga La señora Bueno Le encanta la tierra Yo no sé si esto Lo podemos contar Pero cuando Ella quería comprar Un detector de metal Y este lo mandó a buscar Y tu mamá Soy ilegal No, ¿en dónde me lo mandó a buscar? En el estado de olívar Yo coño La gente va a pensar Que voy a explotar minas Aquí Yo no Pero al final lo consiguió Porque no es ilegal Pero sí es ilegal Que lo estés transportando En tu maleta Por ahí Porque qué haces tú Con un detector de metal Claro, como que tú vas a buscar metal Ahí por ahí Vas a salir casalmente Ay, traje mi detector Qué bueno Entonces mi mamá Estamos caminando Y de repente Una piedra en el piso Y yo, coño Pero bueno La mamá La mamá de Nacer Le gustan los cuarzos y tal Y tiene un poco de piedras ahora Tiene un poco de piedras Me encanta Y tuvo momentos Donde coleccionaba billetes Y monedas Wow Entonces como que Mi familia se obsesiona Con cosas por temporada Ok Entonces ahí te lo dejo pues Me gusta Ok, yo tengo Un chisme Yo tengo un chisme Familiar Tú tienes uno bueno ¿Cuál? El canal de YouTube De tu papá Amigas Qué risa esto Es verdad Me da mucha risa que Ustedes saben que mi papá Mis papás se separaron Pues Se separaron hace tiempo Gracias a Dios Y mi papá como que Él ahora es como Está solo Vive Vive como Ya se Anda como descubriendo Sus hobbies y sus cosas ¿No? Entonces mi papá Era ese hombre Que no sabía cocinar Absolutamente nada Y tipo Él empezó a hacer recetas Tipo Como apasionado Por la cocina Como que Mira hijo Hoy me hice este arroz Con pollo Y me pasa la foto Y me explica Cómo hace el arroz con pollo Claro es cool Porque mi papá no se sabía Hacer nada Absolutamente nada Y coño Mira hijo Monté un arroz Qué ping Y le tomé una foto Es como que Wow Y yo como que Stickers Una vez yo me quedé sola con él Y él me dio de comer Un helado Me compró un macbook Lo mordió Y me dijo Aquí está tu cena Entonces coño Que sepa montar un arroz Coño Es algo Entonces Después le dio Mi papá toca cuatro Y toca súper bien Entonces Él empezó a tocar cuatro Y me pasaba los videos Y me decía Hoy toqué Y me ponía como que la canción ¿No? Como tal Que cuchi Es cuchi Pero me da mucha risa Y se la pasó a mi hermano Y después Él Mi papá descubrió Mi papá descubrió Que podía subir videos a YouTube Desde el teléfono Iconic El papá influencer Ay mi papá Y entonces me dijo Mira hijo Mira este video Y me mandó un enlace de YouTube Se creó un canal de YouTube Y empezó a subir sus covers Está bien Y mi papá toca muy cool Entonces Qué risa Tu papá es influencer Y me da risa Mi papá a mí no me apoyaba Tipo en lo que yo hacía antes Y como que Ay no No el internet es una tontería Eres una tonta Y ahora ¿Quién está subiendo videos Tocando al cuatro? Y que hice yo Como hija Lo apoyé Y yo me suscribí a su canal Y le dije Papá que de pinga Tu nuevo emprendimiento Me parece súper iconic En que suba videos a YouTube Es como que mi papá Es un viejo canoso Y él dijo A tocar Y los pone en sus estados De whatsapp Y le pone letras Y verga Mi papá Es otra Edita los videos Él ya no me habla O sea Él es como que Ya no me Hola hijo ¿Cómo estás? O sea sí Pero ya no me escribe Me echa la bendición Sino que me manda Una foto de estas Que mandan los viejos Que eso Dios te bendiga Dios te bendiga Estás que son un piolín Así como en fuego Y Dios atrás Y tal Y él mismo Pone las letras Y dice Te lo manda Tal Tipo Que tengas un bonito día Te desea de Pedro Pérez Así Y pone su marca de agua Pone su marca de agua Para que tú veas Que lo escribió él Todos los días Amiga Lo escribió él Todos los días O sea él dijo Creador de contenido Y yo sé que Esto se lo pasa A mí y a su otra familia También Porque yo sé que sí Claro Eso le sirve Para toda la familia Amiga Eso es súper funny Eso es súper funny Pero bueno Así es mi papá Tu papá es un ícono De verdad que Me encanta este chisme Bueno y mi papá Tiene su canal de YouTube Y es como un chisme sano No lo estoy quemando Un chisme sano Ok Ay este me encanta Experiencia negativa Con un influencer Nosotras tenemos un cuento Es de las dos Es de las dos Este Bueno En estos días Tú sabes que nosotros Casi no colaboramos Con nadie No Que si hacemos sketch Con nadie Nosotros siempre Somos tú y yo Tú y yo Y en estos días Se me ocurrió una idea Y yo dije Coño les voy a escribir Para ver si les interesa Hacer este sketch Con nosotros Porque la idea está cool Y coño nunca hemos colaborado Vamos a ver qué tal Y bueno Le escribo a esta persona Y le digo Mira Nos encantaría grabar Un sketch contigo Así así Esta es la idea Avísame si te gusta Y si te gusta Coño le echamos bola Pues lo hacemos Porque me gustaría Y ya está divertido Unir los dos Bla 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 Cursi cursi Bueno resulta que esta persona Me manda un mensaje Como que mira la verdad No me interesa Y yo Ay Dios mío Guau que agresividad Porque tú hiciste esto y esto Y yo esperaba que tú hicieras Esto y esto y esto Y me dijo algo Mi chimbo Que era como que Tu público No Es el tipo de público Que me Que me insulta Y yo pero No Es mentira Porque yo El mensaje no fue así El mensaje fue Porque yo lo leí Decía así como que Yo no quiero nada que ver contigo Ni con tu público Y eso nos parece como Guau Un poquito ofensivo Porque O sea el peo fue Porque Básicamente Había un peo en tu guirar Como siempre Como hablamos que siempre hay peos Y Le dimos Like A un tweet Como que no era hate Contra esta persona Pero era un tweet Como Basado Basado porque era Era una cuestión Que personalmente A mi me afectaba Y yo no podía salir Epa Vamos a perdudir esta situación Porque nos iban a quemar Esta persona dijo Tú le diste un like a esto Y a mi no me gustó Y eso estaba chimbo Y entendemos pues Claro Y nos disculpamos Por eso Y porque le pedimos disculpas A esta persona Y este Igual nos dijo como Esto de que Yo no quiero nada que ver Con tu público Ni con nada No sé qué Me pareció real De su parte Que fuera honesta Sí claro Que fuera una persona honesta Pues Este No para no decir género Sí Me pareció real Que fuera una persona honesta Y Pero también fue como Creo que Yo siempre O sea Yo siempre que pueda Tener la oportunidad De hacer las paces Con lo que sea Yo las voy a hacer Claro Tú me hiciste esto Yo estoy molesto contigo Me molesté Pero quiero que lo sepas Y me pareció mal Y si tú me pides disculpas Como de cool Y ya pues Ya es una situación que pasa Y capaz yo te diga Pero sabes que No quiero nada que ver contigo Porque no me siento cómodo Pero creo que ya ese mensaje De no quiero nada que ver contigo Ni con tu público Es como Es como muy agresivo Entonces Y fue como cortante Es como Eso me dio a mi entender Nunca vamos a hacer nada juntos Porque no hay posibilidad Claro Porque tú piensas que mi público Es De una forma Y es como Eso me pareció chimbo Y Y lo que te había dicho No es como que yo me arrepiento De haber De haber De haberle dado like Lo que me arrepiento Es que capaz mi acción Le pudo hacer daño Claro Chévere Pero no me arrepiento De haber hecho eso Porque era como algo Que yo defiendo Hasta este momento Pues como que no me gustó Y lo mantengo Yo no voy a ser hipócrita Y que no cambié de opinión Con el tiempo No lo cambié Pero me pareció Que se podía hacer algo Y Y Sabes No tengo 15 años Para molestarme Ni para molestar Está molesta durante meses O años Como que Coño ya Como te digo Ahorita estoy en un momento Que Verga ya Estoy grande pues Ya no voy a andar Con vainas de carajito Claro Amiga ya Una no está Pente a esas pedas Pero bueno Creo que Yo respeto su decisión Obviamente Y como que No te juzgo por eso Pero No sé Como te digo Yo siempre Si puedo Arrar las cosas Hacer las pasas Como Por mí está bien Pero bueno Por eso no se puede grabar Con estas personas Con estas personas Entonces sí Eso es como Yo creo que eso es como El beef Que no es beef Porque no es nada público Tampoco Bueno si es beef Que hemos tenido Con otras personas Con otros creadores De contenido De contenido Es el único beef Que tenemos Y es como Ni siquiera es un beef Yo creo que O sea Hay gente que nos odia Y nosotras no somos Tan problemáticas Amigas O sea Hay problemas más reales En el mundo Coño yo siento que Nosotras no somos No No estamos armando Tanto pedo La verdad Sí fuimos como Tuvimos una época Pero ya tenemos Casi 30 años Amigas Así que Así que Dame pa Yo agarra este Ok Agarra tú Pa Esto Tu 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 Ex Amigos Guau Que eres mi amigo Porque un amigo Escucha Si tu no eres capaz Y no tienes la capacidad De escuchar Y de De estar ahí Para mi No eres mi amigo Eres una persona Que está ahí Y ya Bueno yo estaba En estas personas Que Que Marico Sabes que a mi Los tríos Me parecen O sea La gente que de repente Siempre anda en grupos De tres Me parece problemático Ya lo dije Los grupos de tres Me parecen Problemáticos No conozco Un grupo de tres Donde no haya un peo siempre Y se salgan peleados Exacto Siempre va a pasar algo Porque No sé Pero pasó Estas personas eran tres Y yo Ay Mi grupito Mis panitas Ja 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 Mis panitas Me costó mucho Hacer conexión Con esa gente Tú también Porque tú estabas ahí Metida también Me costó mucho Hacer conexión Con esa gente Pero cuando por fin Hice click Dije Ay que de ping Este grupito Y yo Mis amiguitos Mis amiguitos Y por decir Mis amiguitos Mis amiguitos Y yo Volverme loca Me di tremendo coñazo Nos dimos Un coñazo Bien dados Que era como Que coño Capaz eso nos hizo crecer Pero estas personas Lo que hicieron Fue hacerme creer Que eran mis amigos Y después Agarraron Y Agarraron la historia Hicieron lo que Lo que pensaron Que estaban haciendo Bien Inventaron un poco De cosas Horribles Se lo dijeron A una persona Esa persona Me agarró Rechera O sea Dijeron mentiras Sobre mí Sobre lo que había sucedido Agarraron mi historia Hicieron Y como que La modificaron Según ellos Lo que piensan de mí Y se lo dieron A una persona Según su perspectiva Y se lo dieron A una persona Que yo quería Y esa persona No pude nunca Como que Como que No pude nunca Hablar sobre eso Y tampoco ya En este punto Lo hablaría Porque si tú Fuiste capaz De creer eso De mí Ni siquiera Escribirme Mira Vamos a hablar Me dijeron esto Y fuiste capaz De hacerme daño En vez de preguntarme Directamente Mira Palabra cierta Véngase papá Y capaz de preguntarme Como que Mira Este Esto es verdad Que bolas Que no fuiste capaz De eso Le creíste a tú A esta gente Y pasaron cosas Horrendas Después de eso Y dije Coño Hay que tener cuidado Con quien uno llama amigo Hay que tener cuidado Con que uno se abre Y dice información privada De uno Porque la gente No es buena A nosotras Nos pasa que Siempre se nos acerca Gente como Siempre Quiere algo De nosotras Pues como Interesados en trabajar En algo O ver como Nos sacan plata O algo así Y siempre como Se venden todos Charming Entonces por eso También nosotras Nos las pasamos solas Todo el tiempo Porque Hay gente como que dice Mira yo Yo hasta veo tu podcast Y todo Y en realidad No son panas Pues Entonces Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos O sea Este Me da risa Porque Justo tenemos Un episodio De 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 amigos Que publicamos Hace poco Y es como Que bolas Como puede cambiar Tu percepción Según las cosas Que pasan En el tiempo O sea Que no cantes Tan rápido Son mis amigos Son mis panas Ah obvio Una cosa son tus amigos Una cosa son tus panas Una cosa son tus colegas Amigo Como lo digo Amigo es una persona Que tú de verdad Puedes confiar Yo a ti te puedo decir Que tú eres mi amigo Claro Mi amigo de verdad Que yo sé que yo te digo algo a ti Y tú no vas a ir mañana Y vas a decirle eso a alguien Aunque hayamos terminado En los peores términos Y eso es feo Si yo te digo una información Mía privada Y tú vayas regando Esa información por el mundo Sin tener ninguna empatía Con mi historia Es bien bajo Y eso lo hace la gente Entonces como que De ahí descubrí Que eso no era un amigo Que tal Entonces Ya ahora soy mucho más cuidadosa Y tú también Y tú me enseñaste a hacerlo A mí también Porque tú me dices Amiga No digas nada Amiga Si vienen Si nos visitan Amiga Si salimos con esta gente No hables nada No digas cómo estás Si estás No digas Siempre di que estás bien Y comparte simplemente cosas De De que te está yendo bien Porque Compartir cosas Que te está yendo mal La gente se aprovecha de eso Sí, o sea La gente Cuando Cuando una pone como Por eso ya no pongo Que estoy triste Cuando estoy triste Es como para que la gente Se alegra cuando te va mal a veces Y es como Yo sé que te va mal Entonces Yo también confío en ti pequeñita Y nada Nosotras por eso es que nos cuidamos Ojo No tenemos nada en contra De estas personas Así como te odio Pero Pero es como Si nos ha pasado Que hemos dejado entrar Gente en nuestra vida Y al final es como Resulta algo chimbo O te enteras De alguna u otra forma Como que han estado Hablando mal de ti Y es como Y yo digo Pero es que Nos ven las caras de tonta ¿O qué? Sabes que Siento que hay un límite De que Aquí yo no quisiera Hacer las paces Ok Sabes aquí No es como que yo me quiera Sentar con estas personas Y decir ¿Por qué hiciste esto? Porque No hay nada de qué hablar Me parece que Que la falta de respeto Fue tal Que es como que No hay manera de que Nos sentemos en una mesa Y tú me puedes explicar ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué inventaste Cosas tan feas? Y como eres capaz De estar tranquilo Con esa información Que le diste a esta persona Y es como Que raro Que raro todo Yo también Cuando la gente Cuando Tipo Se siente molesta Capaz No siente como empatía Contigo Y Ella me contó esto Lo va a contar O ella me dio esta información Y lo puedo usar en tu contra Sí Las pusimos súper densas Sí Pero esto es para cerrar Pues entonces como que Sean cuidadosos con lo que comparten Sean cuidadosos como que Con las personas O sea No se hagan de una vez Con cualquier persona No tenso el tiempo Para conocer a la mente Así la gente sea súper charming Y tú ves que Ah esta persona es así O es desconstruida O me da tanta confianza O tal Es como Los amigos O sea Las amistades verdades Es como que Más bien sean cuidadosos Cuando son súper charming Sí Se demuestran cuando Pasan contigo Una situación chimba Están contigo Cuando están contigo Las buenas y las malas En cualquier momento Las relaciones se construyen Exacto No son No son Este Algo que va a llegar De la noche a la mañana Y eso lo entiende a los pañazos Exacto Y bueno Son cosas que uno aprende Pero bueno Son cosas que uno aprende Porque no Ay no Ella me amiguita A los dos días No amiguita Ustedes tienen que vivir Ciertas situaciones Para yo poder llamarte Amiga Que yo sepa Que yo cuento contigo Mientras tanto Eres una conocida Exacto Y bueno Nada madres Este Nos gustó Vamos a continuar Nos quedan Uno Dos Cinco papelitos Vamos a ver Nos quedan cinco papelitos Y los chismes Los vamos a contar En Patreon Los que quedan Porque ya Este episodio está muy largo Recuerden que Si se unen a Patreon Tienen acceso A nuestro canal De contenido A nuestro grupo De Telegram Que hablamos con ustedes Y mandamos videitos Así todos los días Hola madres ¿Cómo están? Y ahí un besito Y también tiene acceso Al contenido de Patreon De los videos Que están en la plataforma De toda la vida De los bonus extras Que estamos aquí Que son burda Y otras cositas pues Y ustedes se enteran Como de lo que estamos haciendo Y tal Y niren Aquí está el papel Sexual Nos vamos para Patreon Con este Con chisme Los esperamos Esperamos verlos En la gira Recuerden Si vayan Nos vemos esta semana Recuerden comentar Darle like Estoy muy importante Comenten Comenten Que los leemos siempre Oigan por cierto Estamos muy agradecidos Con ustedes Estamos muy felices De que Están viendo el podcast O sea la gente Está volviendo No era que se hayan ido Pero sabemos que El hecho de no haber publicado Tan seguido Sí Ustedes dijeron Esta gente Si es Arrecha Hubo gente que se conectó Con nosotras Y nos dijo Ustedes si son Arrecha Y nos hablaron feo Y nos dijeron como que No vuelvan a hacer O me desuscribo Y cosas así Siempre estamos trabajando duro Por el podcast Créenme que es nuestra prioridad Siempre Y agradecemos que Es todo su amor Y que están como que Súper atentos Bueno A la hora del estreno Y están dando like Es como que Gracias Los amamos Los amamos mucho Nos vemos Besitos Besitos Kawaii